¿Qué va a seguir trabajando en el receso de verano? Nosotros tenemos prevista agenda para la semana que viene, en el mes de enero hay feria, porque estamos asimilados a la feria judicial y se vuelve a la actividad normal en el mes de febrero y creo que más que normal va a ser una ajetrada actividad porque están previstos muchos concursos para el mes de febrero y la elevación de varias ternas también. ¿Con esto se completa lo que dice usted de las vacantes que existen hoy, las que ya venían de arrastre y las que se han producido por algunos ascensos? Así es, quedarían subsistentes algunas que se están por generar próximamente por jubilaciones de algunos magistrados o por situaciones de índole particular, pero aquellas vacantes que generaron la declaración de emergencia del Poder Judicial, felizmente podemos decir que ya van a estar superadas a lo sumo a fines del mes de marzo. ¿Ya hay definiciones de dónde va a funcionar, dónde va a sesionar el CAM para el 2012? Bueno, estamos en esas conversaciones, el Poder Legislativo como siempre tiene la inmensa generosidad de hacerle un lugar al Consejo Asesor de la Magistratura y es lo que se está conversando, probablemente en la sede donde hoy funciona la Presidencia, si es que no hay cambio de rumbo, para lo cual estamos viendo hacerle algunas mejoras, pero es un lugar amplio de fácil acceso que tiene que tener contemplada la asistencia de numerosos públicos porque el CAM tiene un movimiento bastante fluido de gente. Gracias. 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 Gracias.